La historia de Diane Downs, el caso de asesinato de 1983 se centra en mamá. Springfield, Oregon, en mayo de 1983. Una noche de mayo de 1983, Diane Downs entró a toda velocidad en una sala de emergencias en Springfield, Oregon, con una historia horrible que contar. Sus tres hijos pequeños, Wesley, de 8 años, Cheryl, de 7 años, y Danny, de 3 años, estaban dentro de su auto empapado de sangre, disparados a corta distancia. En la frenética escena, los empleados del hospital determinaron rápidamente que Cheryl ya estaba muerta y que Wesley y Danny, con heridas graves, se aferraban a la vida. Downs también había recibido un disparo en el antebrazo izquierdo, aunque su herida no era potencialmente mortal. Cuando la policía llegó a la escena, Downs, de 27 años en ese momento, les contó una extraña historia de haber sido señalados por un extraño de cabello tupido en un camino rural, oscuro y desierto. Dow Belch recuerda haber recibido la llamada para lo que resultaría ser su primera investigación de homicidio. Respondió al hospital Mackenzie-Eguilamette e inmediatamente entrevistó a Downs, un trabajador postal. Su declaración inicial fue que había llevado a los niños a la casa de un amigo, dijo Belch. Y oscureció y a su regreso a casa ella decidió hacer algo de turismo. Y tomó un camino rural desierto con tres niños durmiendo en su auto. Y a lo largo de este camino, a un lado, salió un hombre que la detuvo. Ella detuvo el auto y le preguntó qué quería. Y su respuesta fue, quiero tu auto. Ella respondió, tienes que estar bromeando. Momento en el que él la empujó a un lado y extendió la mano y disparó a los niños dormidos. Downs dijo que luego fingió tirar sus llaves para desviar la atención del pistolero, lo empujó fuera del camino, saltó de nuevo en su auto y corrió al hospital con sus hijos gravemente heridos. Ella dice que fue durante la lucha con el extraño que recibió un disparo en el brazo. Temiendo que pudiera haber un asesino armado suelto, la policía dio a conocer información al público para que estuviera atento. Pero las sospechas de la propia Downs comenzaron a surgir rápidamente. Hubo una serie de cosas que no tenían sentido, incluso esa primera noche, dijo Belch. ¿Hacer turismo cuando está completamente oscuro? ¿Y por qué los niños están heridos fatalmente o casi fatalmente? Y ella, siendo diestra, recibe un disparo en el brazo izquierdo. Quiero decir, piénsenlo. Ella es la mayor amenaza para él, no tres niños dormidos. Si te está gustando este contenido, dale like, pero no olvides suscribirte y activar la campanita. Para que YouTube te avise de cada nuevo contenido, continuamos. Ha habido mucha preocupación por parte de todos de que los niños testificaron de una forma u otra sobre las acciones de la madre y los últimos días han sido menos cooperativos, creo, en cuanto a que los niños hablen con la policía. Diana Downs da entrevistas extrañas un mes después de los tiroteos, con sus dos hijos sobrevivientes aún en el hospital. Downs comenzó a dar una serie de entrevistas extrañas a los medios. No podía mantener la boca cerrada, dijo Belch. Ella hablaba todo el tiempo. En cierto sentido, Diana era su peor enemiga. Si bien la policía sospechaba cada vez más de Downs, ella negó rotundamente cualquier participación cuando habló con los medios. ¿Por qué habría llevado a mis hijos al hospital? Dijo en una entrevista. ¿No me habría asegurado de que estuvieran muertos y luego llorar a lágrimas de cocodrilo? Es una locura pensar que haría tal cosa y luego traería a los testigos contra mí mismo. Eso es una locura, comentaba Downs. Anne Jagger era una reportera local de Kesey en Eugene, Oregon, en ese momento. Ella recuerda el comportamiento de Downs en sus entrevistas como peculiar. La gente veía pequeños fragmentos de sonido de ella hablando en la televisión. Y creo que comenzaron a tener la sensación de que hay algo realmente mal con esta persona, dijo Jagger. Aunque la policía había encontrado casquillos de bala calibre .22 gastados en la escena del crimen, una búsqueda exhaustiva en el área no encontró el arma homicida. Y Kesey Downs, la única testigo del crimen, se creía que su hermano menor Danny estaba dormido en ese momento. Había sufrido un derrame cerebral que afectó su habla y le impidió decirle a la policía lo que había visto. Aunque Downs negó haber tenido alguna vez una pistola calibre .22, dos de sus ex amantes dijeron a la policía que recordaban haberla visto con una. Mientras tanto, Kesey Downs comenzaba lentamente a contar lo que recordaba de los tiroteos. Ella dijo que no había visto a un extraño esa noche. Un juez ya había puesto a los dos hijos sobrevivientes de Downs bajo custodia protectora. Una ruptura en el caso finalmente llegó cuando los investigadores descubrieron los diarios secretos de Downs. Hablaba de su obsesión con un hombre casado que no quería a sus hijos cerca. Ella veía a los niños como una carga. Estaban en el camino y él no iba a unirse a ella mientras tuviera a los niños, dijo Belch. Y así, la forma más rápida y sencilla era eliminar a los niños. La policía arrestó a Downs el 28 de febrero de 1984, nueve meses después de los disparos. En mayo de ese año, el juicio contra Downs comenzó con otro giro inconcebible. La mujer que estaba siendo juzgada por disparar a sus propios hijos estaba embarazada de nuevo. Y no fue un accidente. En otra de sus extrañas apariciones en los medios, Downs habló sobre el embarazo. Me quedé embarazada porque extraño a Questly y extraño a Jan y extraño mucho a Cheryl, dijo. Nunca volveré a ver a Cheryl en la tierra y simplemente, no puedes reemplazar a los niños. Pero puedes reemplazar el efecto que te dan. Y me dan amor, me dan satisfacción, me dan estabilidad, me dan una razón para vivir y una razón para ser feliz. Y eso se ha ido, me lo quitaron. Pero los niños son tan fáciles de concebir. Downs había elegido a alguien en su ruta postal para seducir antes del inicio de su juicio. La reportera en Diego recuerda que le preocupaba que el embarazo de Downs pudiera afectar la forma en que los jurados la veían. Ella calculó que esto ganaría su simpatía en su juicio. Quiero decir, obviamente, si está embarazada, ama a los niños, ¿verdad? Dijo Jagger. Los fiscales presentaron la evidencia contra Downs, todo lo que condujo a su testigo estrella. Después de meses de terapia física y mental, Questly Downs finalmente pudo subir al estrado y contar lo que le sucedió esa horrible noche. El fiscal de distrito Fairhugie le preguntó a Questly si recordaba quién le disparó. Ella respondió simplemente, mi mamá. Downs fue declarado culpable en junio y sentenciada a cadena perpetua más 50 años. Entre el veredicto y la sentencia, el tribunal entró en receso para que Downs pudiera dar a luz a una niña a la que llamó Amy Elizabeth. El bebé fue tomado por el estado y entregado a padres adoptivos. La niña más tarde pasó a llamarse Becky Babcock. En 1987, apenas tres años después de su sentencia, Downs escapó del centro correccional en Oregon, donde estaba detenida. En dos semanas, la policía la había rastreado hasta la casa del esposo de otra reclusa a pocas cuadras de la prisión. Después de ser recapturada, fue trasladada a una instalación más segura. Diane Downs permanece en prisión en California. Se le negó la libertad condicional en 2008 y continúa proclamando su inocencia. Si quieren conocer más detalles de la vida Diane Downs, deja tu comentario y comparte el video. Nos veremos en una próxima. Esto fue Rol Criminal. Bye Bye. ¡Gracias!